Bienvenidas y bienvenidos a nuestra decimoquinta sesión asíncrona, en la que haremos unas revisiones de todo lo visto en la unidad 4, preparándonos para la presentación final de nuestro artículo de revisión de la literatura. Recordemos que nuestro artículo de revisión de la literatura debe tener los siguientes contenidos. Resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión. Conclusiones y referencias. A continuación, revisaremos las características y contenidos que debe tener cada una de estas secciones. El resumen es un texto breve, con una extensión máxima de 200 palabras aproximadamente, que debe presentar el tema, el objetivo general, el tipo de investigación y aspectos metodológicos centrales y los principales hallazgos y conclusiones. La segunda sección del artículo es la introducción. En ella se deben presentar y explicar el tema, el objetivo general y los objetivos específicos solo deben enunciarse, debe incluirse la justificación, que como ya sabemos puede ser la misma que estaba en el plan de investigación. y finalmente debe presentarse los conceptos claves o los aspectos teóricos de los que parte la investigación, incluyendo para ello todas las citas directas o indirectas que resulten necesarias. La tercera parte del artículo es la sección de metodología o métodos. En ella se deben explicar los criterios de inclusión y exclusión de fuentes, si es que estos últimos se hubieran considerado. Se debe explicar cómo se realizó la búsqueda, indicando en qué base de datos y con qué categorías se realizaron las búsquedas. Se debe explicar los criterios o aspectos de comparación de las fuentes y se debe explicar la estrategia llevada a cabo para analizar las fuentes, si se usó matrices de análisis o alguna otra estrategia. La siguiente sección del artículo es la que corresponde a la exposición de resultados. Aquí se deben presentar los hallazgos sin adelantar conclusiones o interpretaciones. Esta exposición debe ser ordenada y sistemática, para lo cual se sugiere el uso de gráficos o tablas cada vez que sea oportuno. Y también, en esta sección, debemos abundar en las citas directas o indirectas de las fuentes analizadas. Se sugiere cuando menos incluir una tabla con la lista de los artículos seleccionados. La siguiente sección del artículo es la que corresponde a la discusión. En ella, debemos explicar e interpretar los hallazgos a la luz de lo que se ha presentado como marco teórico o como marco conceptual. Esto quiere decir que hacemos conversar nuestros resultados o hallazgos con la teoría o los conceptos clave. Si bien puede ser una sección breve, debe expresar cómo se posicionan los autores del artículo frente al problema. Debe estar organizada en función de los objetivos específicos y de los objetivos generales y del objetivo general. Se sugiere al menos dedicar un párrafo para la explicación de los hallazgos referidos a cada uno de los objetivos. La sección de conclusiones corresponde a la presentación de las ideas que se infieren a partir de todo lo expuesto. Las conclusiones no son resúmenes o repeticiones de lo que ya se señaló en las secciones precedentes. Cada conclusión debe ser una afirmación nueva que se infiere de lo expuesto. Es recomendable proponer una conclusión al menos para cada uno de los objetivos específicos y una conclusión referida al objetivo general. Es posible plantear más conclusiones referidas a otros aspectos, pero lo mínimo es considerar una conclusión para cada objetivo. ¿A qué parte de un artículo de revisión de la literatura puede corresponder el siguiente pasaje? Si lo revisamos con detenimiento, observamos que se presentan datos de la Organización Mundial de la Salud. Se explica cuántas mujeres sufren violencia en algún momento de su vida, cuántas son víctimas de maltrato por su pareja. También se habla de la Organización Panamericana de la Salud y describe que en Sudamérica esta problemática de la violencia de género puede afectar a casi el 60% de la población femenina. En el segundo párrafo se define violencia de género de acuerdo con lo establecido por la OMS y también se señala que esta es una problemática que está implicada como problema de salud pública. Por los contenidos de estos pasajes podemos inferir que se trata de la parte correspondiente a la introducción, que puede corresponder al planteamiento del problema o bien a la justificación del estudio. Repasemos rápidamente los componentes del artículo y los contenidos que cada una de sus secciones deben incluir. El resumen presenta el tema, el objetivo, los métodos de manera rápida y la principal conclusión y el principal hallazgo. En la introducción se presenta y explica el tema, se enuncian los objetivos general y específicos, se incluye el texto de la justificación y la exposición de los conceptos clave, es decir, el marco teórico o conceptual. En la sección de metodología se explica los criterios de inclusión, el proceso de búsqueda de fuentes, los criterios con los cuales se han comparado estas y las estrategias de análisis. En la sección de resultados se expone de manera sistemática los hallazgos. Se recomienda incluir gráficos o tablas cada vez que sea pertinente, cuidando de no adelantar interpretaciones. En la sección de discusión, los autores exponen cómo se posicionan ellos frente a los temas y al problema abordado. Se trata de interpretar los hallazgos a la luz del marco teórico o conceptual. Las conclusiones son afirmaciones que se infieren de lo expuesto en la sección de discusión. No son resúmenes ni repeticiones. Si bien en este gráfico no encontramos la sección de referencias, sabemos que la parte final del artículo corresponde a esta, a la presentación de las referencias, que deben presentarse de acuerdo con la norma o estándar correspondiente, APA, ISO o Vancouver. Gracias. 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 Gracias.